Más de mil motociclistas participan en la edición número 15 de la Caravana Motociclista de Don Mundo por el País de la Monarca, que comenzó en la ciudad de Morelia y que concluyó en su primera etapa en la región oriente y tiene como finalidad mostrar las riquezas de Michoacán a través de su gastronomía, bellezas naturales, cultura y tradiciones. La iniciativa la emprendió hace 15 años Don Edmundo Tinajero, quien fuera fundador y director del periódico El Clarín de Ciudad Hidalgo y que ahora continúa su hijo Héctor Edmundo Tinajero Háviles y familia para conformar una ruta turística. Durante el arranque, la Coordinadora General de Comunicación Social del Estado, Julieta López Bautista, hizo un llamado para el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno, medios de comunicación y ciudadanía en general en la construcción de iniciativas que promuevan la convivencia social armónica y contribuyan al desarrollo del Estado. Además, exhortó a los michoacanos a demostrar la calidez que caracteriza a la gente de esta tierra para recibir con las mejores atenciones a los motociclistas participantes que provienen de distintos estados de México como Colima, Nayarit, Guerrero, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí e incluso de Italia. Por su parte, Héctor Edmundo Tinajero agradeció las gestiones y apoyo para hacer posible la realización de esta tradicional caravana que se realiza con motivo del 44 aniversario de la fundación del periódico El Clarín y dijo que Michoacán es un estado diferente y quieren compartirlo con todos los que participan en esa caravana. En la caravana motociclista de Don Edmundo por el país de la monarca, se registraron más de mil motociclistas y otras decenas esperan sumarse en la primera escala en mil cumbres para continuar hasta Ciudad Hidalgo. Este domingo se reanudó la trayectoria rumbo a Zitácuaro al pasar por Áporo, Angangueo, entre otros municipios que abarcan la zona denominada País de la Monarca.